Hace más de un año que no grabamos con Laura, mi novia. Pues después de tanto tiempo han pasado muchas cosas en casa. Y la más relevante es que hay un nuevo miembro en la familia. Antes éramos tres, Laura, Ragnar y yo. Pero ahora, amigos y amigas, vamos a presentaros al nuevo miembro de la familia. Por favor, ya sabe andar, que pase. ¡Atención porque pasa! ¡Ahí se va! Aquí lo tenemos, la familia PG, se le ve el pene, cuidado. La familia PG al completo. Shiro, Ragnar, Laura y Raven. ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos vamos a enfrentar en Foodraff! Laura y yo, ¿estás preparada? ¿Preparadísima? Mucho. Te veo muy seria, ¿eh? Me voy a mojona. Más tengo que estar yo porque yo me juego más. Porque tú si pierdes no pasa nada, pero como yo pierda contra ti ya me puedo esconder. Tenemos todos los Fifas para elegir donde hay Foodraffs. Del 17 al 22 tienes que elegir un Fifa. Es para hacer tu Foodraff. El mío. El tuyo. ¿Dónde quieres ir? ¿En qué Fifa para competir contra? Fifa 20 es tu elección. Sí. Yo voy a elegir otro Fifa. No puede ser el 20. Ni tampoco puede ser el 23. Porque el 23 será la segunda parte del reto. Que se activará el Foodraff Handicap. Yo voy a elegir Fifa 21. Que ahí había muchas cartas chetadas. Vale, ya tenemos las elecciones del Fifa ahora. ¿Quién empiezan? No. Los likes. ¿Cuántos likes tiene que tener este vídeo? Para que la familia PG vuelva a salir al canal. 200.000. 200.000. Porque Fifa 20, 200.000. Ah, son muchos. Eh, ¿quién quiere empezar? ¿Tú o yo? ¿Yo? Fifa 21. Vale, vamos para adentro. Fifa 21. Como el vídeo de hoy es un Foodraff. Edición Totis. Por cada Totis que consigamos será más 5 puntos. Si yo en mi primer Foodraff saco un 190 y saco dos Totis, pues... 100.000. ¿Qué más? 200 puntos. Vale. 100.000. ¿Ha quedado claro? No. Tienes que coger el Totis. Si luego al lado te sale algo que te interesa más para la química, ahí ya tú tienes que elegir si coger el Totis que te da 5 o el que te dé química. Eso yo en Fifa 21 y luego tú en Fifa 20. Cada Totis 5 puntazos. Esto empieza ya. Conovaciones. A ver. Hostia. Cuatro huevos en los extremos. Quiero hacer un 210. Sacar aquí cuatro Totis por lo menos. Let's go. Empezamos. La venta de ti. Hostia, hostia. Oh. ¿Sabes qué es esto? Mira arriba qué pone. Allá es Toti. Mira qué pone arriba. Encima la cabeza. Es Toti. Pero no lo vamos a contar. Porque es un honorífico de estos que se inventa el Asport para que hayan más azul. No, esto no va. O sea, el Toti Toti es más azul. El Toti Toti es más gordo. Tiene más media. Es el del once ideal. Esto no lo vamos a contar. Entonces. Voy a pillar a Fekir porque voy a ir por la Liga Santander. En principio. A no ser. Hostia, eso no es Toti, eh. Es Tots. A no ser que me jodan y ahora no me den Liga. Voy a pillar Premier. Voy con Sterling. Venga va. Delantero centro. Por ahora, lamentable. 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 Bueno, tenemos Premier por aquí. Sí. Van Ford. Extremo derecho. Leo Messi. Aparece. ¡Ojo! Aparece Messi, pero no es Toti. Joder. Hostia, mira a este Ferran en la Premier. Está cheta. Por ahora, voy haciendo química, pero no sale el Toti. Medio centro. Toti. Toti. Hostia, en el 25. Vale, 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 va. Que se cheta el footgraf. Lateral izquierdo. Hostia, tío. Salen muchos Tots, muchos colores. Pero no el color que yo quiero intenso fuerte de Toti. Ahí va. Mira. Un kebab. ¿Segundo central? No, 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 no. Mucha media y poca Toti. Y no hay nada de la Premier, tío. Pero síntate en hacer química y después te jodan los Toti. ¿Cómo sabes de futra? Lateral derecho. Hostia, tío. Esto es lamentable. Va, finalizamos con portero. No recuerdo qué Toti portero había ese año, pero no me va a salir. Veamos al Dibu. 2021 está muy chetao, ¿eh? Ahora vas a mamar fuerte. ¡Ay! Que estoy mamando soy yo. A ver, Walker. La química yo creo que a la 100 llegaré. Pero, tío, que no salga un Toti. Es lamentable. ¡No! ¡Venga! Joder de 98, tú. ¿Y el Toti pa' cuándo? Esto es Tots. Esto no es Toti. Esto es Tots. A ver, mal futra, no creo que haga. No creo. Pero... La clave son los Toti. Es que es más 5. ¡Es que es más 5! ¡Me sale icono! Tío. Pero necesito central, ¿eh? No, no, no. Que no me ciegas icono. Vale, 98 de Kini. ¡Ojo! Portería. ¡No ayer! ¡No ayer Tots! ¡Venga, hombre! Y a Allison porque me da mejoro al portero que tengo. Cositas. Cositas. Cositas como esta. ¡Fuack! ¿De qué te ríes? ¿Te estás riendo de mi futra? ¿Te estás riendo de mi futra? ¿Quieres comerte? No, tío. No pensaba que iba a salir un Toti. Pilla Varansi. No, 25. Nada. ¡No! Va a salir el Toti. El de más media. Necesito un MCO, ¿eh? De la Premier. Que necesito un MCO de la Premier. Al menos 100 de química. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Messi! 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 Cabani, mejor el de... Hostia, ¿por qué me baja? Ah, porque es del mismo... Ah, porque es inglés. Vaya pecheada. Vale, si quiero sacar 100 de química necesito un MCO de la Premier o luego un entrenador de la Premier. Pero prefiero un Toti. ¡Venga, va! ¡Venga, venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, venga, venga, venga! El Futra ha decidido que sea fácil. Ha decidido que sea fácil para ti. Mira, voy a pillar a este Robert que luego me va a dar suerte para comerme más los mocos. Vale, voy a ver hasta dónde soy capaz de llegar con esto. Sabes que lo tienes fácil, ¿no? Joder, si lo tengo fácil. Pero llevo mucho tiempo, te lo he dicho, sin hacer Futra. Bueno, esto no se olvida. Esto es como andar en bici. Bueno, la última vez que fui en bici me caí. Pues ojalá vuelva a pasar. Pero con el Futra. Ah, vale. Yo creo que ya con entrenador saco la 100. Vamos a ver. Ahí está. 190. Completado el resumen del Futra. Mi puntuación actual es 190. Ahora a ver el de Laura en FIFA 20. Nerviosa, ¿eh? ¿Estás nerviosa? Tú ten en cuenta que esto es la primera parte del juego. Luego hay una segunda parte y que ahí se va a decidir todo. Esto es tu puntuación base. Yo voy con 190 al final del partido. A ver tú con qué vas. Tu Futra empieza ya. Hostia, qué putada de formaciones. ¿Quieres ponerte aquí? Yo te aconsejo esta. Esta la veo la más fácil. ¿Es que vas a sacar un Totti? Hostia. ¿Qué pidas aquí? Messi. ¿Messi, seguro? Messi seguro que está Totti. Luego a lo mejor no te sale. Ya me estás timándote. Que no te estoy timando. Pilla Suárez. Y reza porque luego te salga un mesito. Ya no hago más, ¿eh? Tú cállate. Es que no te callas. Tu, 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 cu. A ver. Hostia. Vale, aquí no hace falta ni que te ayude. Como te tenga que ayudar aquí. Vale, bien. Bien. ¿Qué liga estabas tirando? Este. Muy bien. Y no te ha hecho falta ni mirar. Te salen los escuros. ¿Han visto? ¿Han visto esto? Venga, hombre. Venga, hombre. Esto que esto está siendo... O sea... Uy, 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 uy. No es Totti, ¿eh? No. No es Totti. No es Totti. Es honorífico. Jordi Alba. La química la vas a ver con los 100 primeros. O sea, con los 11 primeros. Y a Ramos sin el Madrid. Pero Piqué tiene el link con Jordi Alba. Pero Ramos también porque era español. Menos mal, ha bajado el asunto. Buah, estas ligas ya no me las sé. Nada, Piqué ya. El que tenga más media. Se me edo. Es que le sale perfecta para la química a todo. Le sale todo genial. Le sale todo genial. Sí, bueno. Bueno, a ver. Cojo el de más media, pero... Sí, el premio. Da igual. Hostia, ese tío. Sergio Ramos. Oye, oye, cálmese. Portero, ya, te quieres quitar del medio a Allison, ¿no? Hostia, él es la de Ter Steyer sin el implante. Hostia, esto puede ser gordo. Uy, honorífico. Al palo otra vez. Media. Había un poco más. Pero es que ya vas a ganar un toti segurísimo. Bueno, a ver. ¿Te doy un consejo? ¿Química ya tienes? Ya, o sea, tiro por media. Yo creo que sí. Ya. Uy, dos honoríficos. Menos mal que no hemos contado los honoríficos. Jopetas. Engoro. Engoro. Engoro, Engoro. No haría nada. Bueno. Estas legas no sé cuáles son. Jopetas. Por qué. ¿Este es toti? Ay, 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 ay. ¿Cuál es toti? ¿No es toti? ¿Ronaldo es toti? No es toti. Es toti. ¿Es toti? ¿Más cinco? Nada, es broma. Es honorífico. Es honorífico. Es honorífico. No me... Aquí ya empezó la decadencia del bicho. ¿Por qué pillas a Ronaldo? Porque es más media. Ah, vale. Hostia. Joder, tío, no sale ningún toti. 99. ¿Esto qué es? Me está gustando el asunto. Encima no me está saliendo nada de la ley española, tío. Pero igual, el de más medio pillado. ¿Qué sale ahora el toti? ¿Es toti esto? No es toti. No es toti, no es toti. Pero tengo a ver. Pero no es toti. Ya más igual a... Ahora, si se hagas un toti ya te coronas. Uy, esto no va a ser toti, ¿eh? Uy, 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 de paire 94. Buena. Amamar, amamar. No hay toti. Amanos a la recta final. ¿El entrenador sube media? No. Resumen. Mi partido, compañeros. Igualado. No han salido totis. Vaya mierda de videoedición toti footdraft. No hay, no existen. Pero puede ser que no salgan porque estén todos concentrados en el 2023. Yo creo que es eso. Sí, yo creo que es eso. Ese pone el 94 de pay. Por el de 89. 89, sí. ¡Oh! 91. Me gana por uno. ¿Quieres algún cambio más o nos vamos ya a FIFA 23? Ah, bueno, ya. Si ya tengo... Pero no ha ganado aún, ¿eh? Vale, vamos a FIFA 23. ¿Quién quiere empezar? Tú, que yo nunca fui a... Yo, otra vez. Aquí hay otras reglas. A ver... A ver... ¿Cuáles son las normas nuevas? ¡Mira cuánto azulito! La química murió. Ya no hay 100 de química. ¿Qué hay? 33 de 33. Para hacer equipos, para jugar, puedes combinar más. Pero para lo que es el footdraft, para mí murió en parte. Entonces, lo que vamos a hacer es pillar todo lo que tenga más media y contaremos la valoración general. La química nos olvidamos. Pillaremos solo la valoración general del equipo y se la sumaremos a mi 190, lo que yo saque, y a tu 191. El Toti sigue contando más zinc. ¿Estás preparada para la recta final de este partido? No me gusta ni una. No me gusta ni una. No tengo extremos, tío. Qué mamada más gorda. Voy con esta. ¿Viene gordo o no viene gordo? ¡Hostia, hostia, hostia! Pelé de los 26. Llegao, eh. He empezado fuerte, eh. Madre mía. ¡Vaya cartas, tú! Voy a volar, eh. Voy a volar. MI. Bueno. Mejorable, la verdad. Vamos con MC. Yo pillo todos los... ¡Oh! ¡Honorífico! ¡Honorífico, Pedri. Al palo. Yo pillo más media. Yo voy pillando más media. Bueno. Rampage. Tenemos por aquí MD. Venga, hombre. Venga, hombre. Mazraoui, lateral izquierdo. Podría ser... ¿Totti? ¡Es Totti! ¡Esto es Totti, equipo del año, Teo! ¡Oh, eso honorífico! ¡Honoríficame esta! ¡Vámonos! Totti, más cinco en el marcador. Segundo central. ¡Hostia! No te rías que saca un Totti, eh. Un respeto. Un respeto al Minga. Lateral derecho. ¿Totti? ¡Ay, Hakimi! Vale, pillamos a Montiel, que es Hakimi. ¡Ojo! ¡Ah, bueno! El trap. ¿Vale? Bien. Valoración 89. O sea, ahora sumaría. 89 más 190 más 5 del Totti. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me voy a sacar otro! Bueno, ahora no. Eh... En la sub... En esta. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¿Porque esto qué es? ¿Porque esto qué es? ¿Qué está pasando? O sea, manda un Totti y vete a tu casa. ¡Mira! ¡Mira! Oye! Bueno, 92 en Kunku. 90 de valoración ya tengo. Puedo ver. Va súper rápido. Pero si solo tengo que pillar la media. No tengo ningún... Misterio más. ¡Betco! ¿Y este Totti te encanta más? ¡No! ¡No! Vamos con porteros. No hay más Totti, amigos. Bueno, he sacado uno y me conformo, la verdad. Vamos a ver la valoración final. Se queda en 89. Yo voy a meterlo de más media en el 11. Es decir, la química queda igual. Y esto termina... No, 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 no sube. Ahí está. Resumen de Futrath. No miremos la química. Miremos la valoración. Que es 89. Calculadora. 190 más 89 más 5 del Totti. Mi puntuación es 284. Tienes que superar eso. Señora Laura, es tu turno. ¡Ya empieza! ¡Ay, qué susto! ¡No me chingues! ¡Ojo! ¡Tienes una buenísima! ¡Tienes una buenísima para sacar media! ¡No te voy a decir cuál es! ¡No te voy a decir cuál es! ¡Esa! ¡Jayward! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eso no es Totti, eh! Totti y cono. Pero no vale. Pero está chingona la carta. ¡Tía! ¡Un respeto a Shelby! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Dónde vas? Solo falta que me empieva a fuera Totti, chaval. ¿Qué es esto? Esto no da puntos. Pero bueno, te suma la valoración. ¿De dónde vas? Pero qué chetada has sacado. ¡Uuuh! Y ahora otro Totti y cono. Pero esta mujer... ¿De dónde ha salido? Pero, 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 ¡no! 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 ¡Noooo! 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 ¡Es totazo! ¡Es totazo! Me va a petar, ¿eh? Me va a follar, chaval ¡No, no, no, no! ¡Sacada de rabo! ¡Qué sacada de rabo! Aquí no te va a salir toti porque se me hizo ¡Pero le sale un toticono! Yo ya no hago ni cuenta Me ha ganado, seguro Si sacas otro toti ya me puedo despedir Si sacas otro toti me voy Me voy, me voy, me voy abajo con los perros Hoy, hoy duermo con los perros A ver, estaría guay que nos sacaran más totis Y que la cosa estuviera igualada Hostia, si es que tiene 92 de valoración Si es que tiene 92 de valoración Si es que va a sobrar, si es que va a sobrar Menos mal, bueno, y 87 Venga, 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 90 O sea, le está saliendo roña y de repente No, un 90, vale, vale Así, 4 tiradas, por favor Así, 4, a otra igual Eso es irioso, ¿eh? Y nada, 90, venga Se ha bajado a 90, eh, la valoración Cuidado Porque te está saliendo menos media Tengo posibilidades No Esto no es... No es toti Te... Vida ¿Qué? Messi está toti No cojas ese Messi por si luego te sale No pasa nada No pasa nada porque lo vas a sacar igualmente Pues no Vamos, vamos, hay esperanza No, 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 ya está Ya está, ya está Voy a mamar, voy a mamar, voy a mamar Y Laura Y Laura termina el footdraft ¿Por qué no le sale esto antes? ¿El qué? Por la roña esta Y Laura Y Laura termina su footdraft Con un 91 de valoración Más 5 del toti de Benzema Yo tenía 284 Sumamos 191 Más Eh, ha puesto 190 No 191 Más 5 Más 91 285 Ya sabía, ya sabía No hacía falta la calculadora No hacía falta la calculadora No hacía falta la calculadora Me ha pitao, me ha pitao Mira todo lo que ha sacado al inicio Mira todo esto Pero cuando ha salido pelet He sacado 3 o 4, ¿no? No, 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 ha sido un abuso Bueno, solo te doy la enhorabuena Y... Y me toca dormir con los perros No me queda otra ¿Vas a hacer la cena? ¿Ese es el castigo? Sí Pues sí, lo hago siempre ¡Qué mentiroso! ¿Cómo que es mentiroso? Me voy, me voy que estoy quedando fácil